Silvestre Silvestre Hola amigos Yo soy Silvestre Soy un gatito que habla Jajajaja Y tu como te llamas? Dime tu nombre Oh de acuerdo Tienes un nombre muy bonito y especial Y ¿Cuantos años tu tienes? Oh Que grande que estas Y ya vas a la escuela Oh Que bien En la escuela se aprenden muchas cosas importantes Como por ejemplo Aprender a leer Tu ya sabes leer Oh Es algo que tienes que aprender Y dentro de muy poquito tiempo Vas a aprender En la escuela Las maestras te enseñarán Jajajajaja Y otra cosa importante Que se aprende en la escuela Es contar Los números Tu ya sabes contar hasta el 10 Oh Eso es muy fácil Yo también lo sé Mira como cuento hasta el 10 Uno Dos Tres Eh Cuatro Eh Seis Eh Ocho Eh Cuarenta y cinco Noventa y uno Y diez Jajajaja Yo ya sabes aprender Y contar los números Hasta el 10 Jajajaja Ok Me voy a ir Gracias por llamarme Y después me llamas otra vez Cuando tu quieras Me voy Nos vemos Adiós Adiós